Las autoridades en Palmira repudiaron el atroz hecho cometido a una menor de 5 años, quien presuntamente fue abusada sexualmente en un sector populoso de la Villa de las Palmas. La Policía Nacional recibe una denuncia por parte de familiares cercanos a la víctima, una niña de escasos 5 años de edad, la cual presuntamente estaba siendo abusada sexualmente por esta persona de 29 años, a la cual se le leen los derechos del capturado, es dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de acto sexual en persona en incapacidad de resistir. También se activa el protocolo de atención con la niña para ser valorada. Esta persona será dejada a disposición de la autoridad competente por estos graves hechos. Según el relato de los familiares, ingresa de manera arbitraria a su residencia, al parecer por la ventana, estaba accediendo a la niña con tocamientos. De esta manera se da la alerta, la Policía Nacional realiza la captura y por estos graves hechos es dejada a disposición esta persona. ¡Suscríbete al canal!